Tu perro, un increíble encantador. Cada detalle perfectamente diseñado para obtener lo que quiere. Difícil decirle que no. Habitualmente lo premiás con alimento, pero ¿qué busca cuando te busca? No entenderlo puede llevarte a sobrealimentarlo y causarle sobrepeso. Preguntale a tu veterinario cómo entender mejor a tu perro y cómo un cambio en su estilo de vida puede devolverle su grandeza. Royal Canin. Increíble en cada detalle.